... Muy buenos días. He tomado la decisión de hacer este comunicado para ustedes los colombianos y sobre todo para ustedes, señor Jotamario Valencia. Esto que inicialmente fue una propuesta por Twitter, no más Jotamario, terminó convirtiéndose en una campaña a nivel nacional. Usted tiene un espacio de cinco horas diarias que serían 25 horas a la semana, 100 horas al mes, 1.200 horas al año. Estamos hablando del 25% de vida de un colombiano en un año. Y el otro 25% duerme. O sea, estamos hablando del 50% de la vida de un colombiano y no ha hecho absolutamente nada, entre durmiendo y viéndolo a usted. Podría ser todo lo contrario, señor Jotamario. Si usted en su programa fomentara los valores, los principios, la ética, la moral y el respeto. Su ego, su narcisismo, lo pretencioso, el poder que usted tiene, las influencias que maneja. Porque hay que aceptarlo, usted tiene un gran poder. Pero el poder no es para beneficio individual. Cuando uno tiene poder es para beneficio común. Y usted hace todo lo contrario. Está enseguecido por el poder, señor. Tanto que pasa por encima de sus invitados, personajes públicos que merecen respeto. Pasa por encima de su público, el mismo público que lo llevó a usted a donde hoy está. El que dio la oportunidad de tener todo lo que hoy tiene. Hoy se burla de él, se burla de sus invitados, se burla de las personas que llaman, se burla de la tragedia ajena. Le estoy hablando específicamente de Jessica Cediel, una mujer que fue compañera suya de trabajo. Se burla de su tragedia. Y no solo de ella, se está burlando de todas las mujeres que están pasando por la misma situación. Y cuando usted agrede verbalmente a una mujer, es cuando tiene problemas conmigo, señor Jota Mario. Y no solo conmigo, sino con 42 millones de colombianos que están cansados del maltrato hacia la mujer. Y usted lo sabe. RCN no es culpable de todos los atropellos que usted comete a diario. Primero, porque usted tiene un programa en vivo. Y dos, porque RCN le tiene alquilado a usted el espacio. Quiero hacerle una pregunta. ¿Es consecuente cuando uno regala una silla de ruedas y posteriormente termina uno burlándose del asesinato de unos payasos en Cúcuta? Para mí no. El rating es el público. Ustedes. Si no hay rating, no hay pauta. La pregunta es, ¿quién va a pautar en un programa donde se está agrediendo a la mujer verbalmente? Donde se está burlando del asesinato de algunos. Donde se burla uno de discapacitados. Yo creo que hay tres opciones, señor Jota Mario. Una, que usted continúe en el programa y no pase absolutamente nada. Que estoy totalmente seguro que eso es lo que va a pasar con el poder que usted tiene. Dos, es algo personal. Yo no voy a volver a prender mi televisor desde las cinco y media de la mañana hasta las diez y media de la mañana. Y la tercera, que usted le pida perdón a 42 millones de colombianos. que usted le pida disculpas a Jessica Cediel y a las mujeres en Colombia. La nobleza y la humildad es lo más bello de la condición humana. Y se lo digo de corazón. Demostraría usted que de verdad es un hombre valiente y que es un gran ser humano. Yo personalmente continuaría viendo el programa y muchos colombianos estaríamos como fiel televidentes de usted. ¿Cuál ego? ¿Cuál narcisismo? ¿Por qué ser pretencioso si nos vamos de ese planeta sin absolutamente nada? Y dale disculpas a los 42 millones de colombianos de corazón. Yo, por ejemplo, volvería a encender el televisor. Muy buenos días. Chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.